Hola amiguitos, bienvenidos a un nuevo video Hoy vamos a jugar Cateron Bambam 2 Ah bueno, estas listo? Si Bueno vamos a eso pues Vamos a eso Vamos a un nuevo juego Nuevo juego? Ah, hay que darle el reloj como el primero Es una fiesta de cumpleaños Pero papi mira donde están apareciendo las mesas Y viste que ahorita apareció ese pastel El pastel no estaba ahí? No, no estaba cuando le presionamos el denot Ok Ah Y empezaba Maxi Voy a traer una cosa Ok Necesitamos una llave aquí Pero todo estaba en oscura Ah, esta es la llave Mira Como? Papi mira esta aplastao Ah claro este fue el ascensor a donde quedamos en el primero Mira hay un control Vamos a buscar el control ese tambien Este es el drone Tenemos el drone Tenemos el drone Abrimos esta vaina Le damos, le damos, le damos Abrete Abrete Otro sensor Aquí era donde aparecía la cara No? La cara? Si, aquí aparecía la cara Aquí está esta llave Aquí que dice Detenido No, 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 no No, 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 no Ah, ya active esto Maxi Ah, ya active esto Maxi A través de los colores A través de los colores Que pasa? No se Maxi Ya va, de aquí vengo yo Me regrese Papi Ah Dime Vamos a llegar hasta donde vi Eh Hasta donde vi que era lo mas poquito Que se acababan los videos Ah mira que se activa esto Tu me avisas a donde Mira Jeje Muy jeje Ah ya active esta vaina y ahora Tiene esta vaina No Yo no entiendo este juego mas Entra el curo del corazón Regresa también Ah, me regreso Allá arriba que dice Outer Sector Sector de afuera Ajá Yo active esta vaina verdad? No salio nada por los lados Me salio esta vaina que este Esa flechita de allá mira Esta flecha Dale trapa, a ver Como? Dale, dale Ojalá vuelven esta vaina Maxi No, no No puedo bajar los trampas Ah pero si soy brago Te tienes que asustar con los ruidos y esas cosas. Ah, ya, aquí se prende este. Tampoco es para acá, ¿y entonces? También me está mamando gallo, Max. ¿Tú ya sabes qué hay que hacer aquí? No, se me ha olvidado. Ah, pues irá por aquí. La araña es real, dice IMAX. Papi. Dime. Ya hay un secreto en este juego, míralo. Baja otra vez. Ok. Mira, pero para allá, para allá, ¿dónde están las mesas? Ajá. ¿Te acuerdas que cuando presionábamos el de los, estaban desapareciendo las mesas? Son estas. Sí, son estas. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? La araña es real. La araña es real. Dice aquí la araña es real, la araña es real. Y estas son las mesas que se defendían con la araña. ¿Por qué? Dice ahí la araña es real, la araña es real, la araña es real. Ah, la usaron para defenderse. Sí, esa mesa la usaron para... ¿viste eso? Mira. La araña es real y está viniendo. Chamo. Chamo, ¿viste eso? Morado. Chamo, pero ya va. Baja la cita, les tengo un morado abajo. Ya va, Maxi. Viste lo morado. ¡Uy, Maxi! ¿Viste? No, no, parce, me voy, bye. Chau. ¿Viste la araña, Maxi? Sí. Papi. Hey, eres tú ahí. Papi, papi, papi. P-Papí, papi. P-Papí, papi. Estoy muy feliz de verte. Y necesito tu ayuda con algo. Papi. Espera, ¿me hasta escucha? Pero hay nuevos personajes también. Escucha, si puedas escuchar lo que estoy diciendo, agrega en la cámara. Bueno, ah, no sé, según está bien, me puedo meter en las cámaras, ¿no? Hola, hola, hola niño. Oh, gracias a Dios, estoy muy feliz que estás aquí. Pensaba que esto era el final. Estaba mirando y caminando a la sala de seguridad, entonces la puerta cerró por mi y he estado quedando dentro desde hace tiempo. It needs a light blue keycard to open, but I don't have it. I know why you're here and I can help you, but you've got to get me out of here. If I recall correctly, only maintenance workers have the light blue keycard. So you're going to have to go down to the maintenance room and look there. The door there is probably locked as well, and I can open it from here, but I do have control over the break room door. Here, I open it for you. See if you can find anything useful in there. Ok, tenemos que buscar la carta azul para liberar al chambo que está hablando. Hey, papi, creo que ya entendí. Déjame ver. Vení, papi. Ya va, que me abrió esta puerta. Tengo que hacer algo aquí. ¡Una antena! ¡Una antena de repuesto! Mira. Un viejo amigo está esperando en el lobby. ¿Qué será? ¿Mi drone? Esa es tu drone. Ah, míralo. Ahí está, ve. ¡Ahí está tu viejo amigo! Mi viejo amigo, el drone. Ok, vamos a ver. Emergency Alarm. Ya la activaron. Ok, ya tenemos el drone máximo. Papi, papi, ¿te acuerdas de que... que desaparecieron todas las mesas? Sí. Mira, aquí está. Ahí es donde está... Papi, ¿te acuerdas de que aquí era donde presionábamos el del otro? Ah, tenemos que ir al salón de mantenimiento. Ah, sí, pero ahí estaba la araña. ¿Será que voy para allá? ¿Qué tenéis? ¿Qué haces? ¿Qué tenéis? ¿Te tengo que ir para allá? ¿Qué? ¿Qué es lo que es? Ah, necesitamos ir... ...al cuarto de mantenimiento. Mantenimiento. ¡El cuarto de mantenimiento es la puerta verde! Estaba allá en el lobby. ¿Estaba allá? Sí, era la puerta verde. El mantenimiento. Ya, déjame leer qué es esto. Esto que está aquí se llama... ...Festing... ...Testing... ...Testing... ...Testing Sector. Y aquel no... ...no... ...no leo. Vamos a ver cuál es aquel. Ya va. Vamos a ver este ahora, mano. Este se llama Medical Sector. No, no es este. Entonces, era donde estaba, me parece. Papi. Ah. Papi, mañana va a ser mi... ...y paso, mañana va a ser mi primera vez que me asusté. ¿Por qué? Porque todavía no he visto el capítulo 3. ¿Cuál es el capítulo 3? Ah, el de Garden Bang Bang 3. Sí, y, y... ...y ya no, y no... ...y no se necesitan dos videos, así que no sé cómo es. O sea, no me dejan pensar. Era este, bebé. Así que, no sé. No tienes ni tarjeta. Ah, pero entonces necesitamos la tarjeta verde. Papi, o sea que... ...la que está en la pared, está en la familia. Pero este, pero la araña, esta juguetona, no creo que sea de la familia. Bueno, ya vamos a ver. ¿Sí aparece ahorita la araña? ¿Nos aparece? Sí. Ah, necesitamos, Maxi. Una tarjeta, un martillo, ve. ¿Cómo? Mira. ¿Qué, papá? Un martillo, sí. Papi, esto es para cambiar el dron. No quiero cambiar. Ok, el dron. Ah, es para cambiar el color, ve. Papi, quiero que sea celeste. Imagínate. ¿Así? No, un poquito más celeste. Mira, le podemos poner un gorro de santa, uno de vaquero y uno de fiesta. ¿Cuál le ponemos? Uno de santa. El de santa. Y de color dron. Y el dron de color rojo. Rojo. Ok. ¿Así? Sí. Ok, vamos a verlo. ¿Dónde está? Ahí el gorrito de santa no lo tenía puesto. O sea, que lo tengo puesto yo. Bueno. No, ya va. No me puse más abajo, ya va. Ahí está rojo, eh. Ah, ahí está el gorrito de santa, a ver. ¿Lo veis? Sí. Ajá, vamos a... Tenemos que buscar la tarjeta verde, Maxi. ¿Tú sabes dónde está la tarjeta verde? ¿Tú sabes dónde está la tarjeta verde? No. Sí sabes. Bueno, sí me entiendo, sí sé. Mentiroto, 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 mentiroto. Mentiroto, mentiroto. No, 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 no. No, 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 no. Ah, si nos dieron el dron acá. Es que tenemos que usar el dron acá. ¿A dónde sabrá Dios? No, 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 no. ¿Qué brazo es esto? ¿Será que hay otro botón? Debe haber otro botón por aquí. Tiene la venta... No, 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 no veo, Maxi. Papi, ¿te acuerdas que también la tarjeta naranja? Sí. Así que pula ahí, pa. No, esta es roja, mira. No me dejas usarla ahí. Es la tarjeta de Bambam. ¿Cuál es Bambam? ¿El rojo? Van a ver. Si el rojo se llama Bambam. Aquí no vas. En pabas y no. Se llama pedojo. Se llama pedojo. Se llama pedojo, papi. Dale para atrás. Ah, ya entendí. Ya sé qué es ese botón. ¿Cómo? Papi, ya sé qué es ese botón. Dale para allá, para allá. ¿Este? No, sí, ya sé qué es eso. Dale para allá. ¿Para allá? Para allá. Con las mesas, allá. ¿A qué? Vea la última roja. De allá. De allá. ¿Esta? Sí, presiona ese botón. O la presión al de allá. El de allá es de las rojas. O la presión al... Ah, ya va, ya va. Este. Y después... Ok. El otro de la otra esquina. Este. ¡Pues no! ¡La de aquí! Este. Sí, y ya se quitó. ¡Papi! Estoy esperando que se quede. Ah, tiene que ser rápido. Tiene que ser rápido. No, mira, ahí está marcado todavía verde. Ahora activo este, dices tú. Sí. Ok, ¿y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora este? ¿Este? Sí. No. ¿Qué voy a hacer? Este. 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 O da una azul a papi, a ver. ¿Cuál azul? Este. No. Este. Ajá, era este. Ok, entonces esquina, esquina, esquina. Vamos a ver si es esta esquina ahora. No. Entonces este. Ahora viene este. Luego viene este. Ajá. Vamos a actuar. No, este no era. Hay que ir probando, mano. Hay que ir probando hasta que lo... Este. Este. Ya le di a este. Vamos a este. No. ¿Cómo? Es uno azul. El que viene es uno azul. Este. La otra. Este. ¿Será este? Azul. Ahora viene azul. No, es este. Es este de aquí. Es este de aquí. Ok, vamos a ver. ¡Mua! Agarramos este. Este. Agarramos este. Y luego este. Ajá. Ahora. ¿Cuál? Será este. ¡Ah! Que va a matar todo el día, Maxi. Este. ¿Tú no te acuerdas? No me acuerdo. Este. Este. Ese. Este. ¿Cuál será? ¿Será este? O ya le di a este. No me acuerdo cuál fue el que le di. Vamos a darle. Ah, imagínate. Vamos a darle a este. ¡ODA! Debe de haber una vaina que diga cuáles son. ¡Sí! A ver. ¡Esta es la puta! Mira que hay cuatro. ¿Será que hay? Ya va. Bueno, no sé. Vamos a darle a este. Le damos a este. Luego a este. ¿Será que le damos uno rojo? A ver. A este. ¡No! ¡Maxi! ¿Cómo es esto, Maxi? Este. 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 ¿Cuál le damos, Maxi? ¿Será este? O ya le di a este. No me acuerdo cuál fue el que le damos. ¡Ya le diste! ¡Ya le diste! ¿Será este entonces? ¿No? ¿Le damos? ¡No! Tengo muy mala memoria, Maxi. No sé a cuáles les he dado. Este. Este. ¿Será que no le damos a este? ¿Ya yo le di a este? ¡Hola! Sí. Ajá, aquí. Era este, ve. Y era este. Me falta uno, dos, tres. Nos faltan uno de estos tres el que sigue. ¿Cuál será? Sabrá Dios. ¿Cuál eliges tú, Maxi? ¡Hola! ¡Aquí es la roja! ¿Este? Sí, eso creo. ¡Oh! ¡No! Ahora no me acuerdo cuál era la vaina. Ya va. Era este. Ahora viene este. Ahora viene este. Luego este. Luego venía este, ¿no? Sí. Ok. ¿Cuál fue el que le di a este? ¡Ese, sí! ¡Ese fue el que le di! ¡No! Era el azul. ¡Joda! ¡Epa! 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 Yo le acababa de decir. Aquí. ¿Cuál era este, no, Maxi? ¡Sí! Este y luego este. Ok. Viene uno azul. Debe ser este. No. Sí. Este. Ajá. ¿Cuál de todos, Maxi? ¿Cuál dices tú qué? El de allá. ¿Este? No, el de allá. ¿Este? Sí. ¡No! ¡No! No puede ser. Este. 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 ¡No! ¡Listo! ¡Hola! ¡Y una galleta! ¡Ajá! ¿Qué es activo, Maxi? ¡Ah! ¡Se abrió la puerta! ¡Se abrió la puerta! ¡Repito! ¡Ajá! La carta verde ¡No! ¡Para la verde! ¡Open! ¡No, perdida! ¡Ay, un nuevo! ¡Está bien! ¿Qué dice aquí? No hay amigos ¡Ah, está bien! Yo trato a los demás como te gustaría que te trataran Con respeto ¿Estás viendo, no? Puede que sea lento Pero soy rápido en ayudar a quien sea ¿Estás viendo? ¡Bueno que esto sí es bonito! ¡No! ¡Ah, Maxi! Seguimos por aquí Ok Working... Working groups No es más lento que tú Trabaja en grupos No... No... No es tan... No menos pequeño que dos ¡Ah! Aquí tengo que hacer, Maxi No... No... Estoy en el mercado señor Ok... ¿Qué hago aquí? ¡Tú un laberinto! ¿Verdad? Parece... No se la coman así tan rápido Sí, tengo que hacer un laberinto Sí, tengo que hacer un laberinto Sí, tengo que hacer un laberinto La espada, Maxi Le tengo que parar a las rosadas Le tengo que parar a las rosadas Ajá, a las rosadas les paro Le tienes que pagar Ok... Las rosadas... Tienes que seguir a todas las leyes Las tienes que seguir a todas Ok... Eso es lo que estoy tratando de hacer, Maxi Pero está como bloqueado Pero si estoy avanzando Yo siento que estoy yendo para atrás Ok... Ok... Por aquí... Sí... Por aquí... Por aquí... Ajá, por aquí... Ahora por acá... Listo, Maxi Ajá... Recuerda de protegerte Necesitamos un casco, ¿no? ¡Una cinta! ¿Necesitamos qué? ¡Mira! ¡Una cinta! ¡Mira! Ajá... Ya la agarre ¿Qué debería de ponérsela? Esa vaina que está ahí ¡No, papi! Ah, mira... Aquí hay unas escaleras Aquí hay unas escaleras ¿Vale? ¿Vale? Ya, déjalo... Voy a poner la mochila en la mesa Porque le vamos a ver... ¡Una cinta! Tengo que romper el... El vidrio primero Vamos a ponerlo aquí Y después lo tiro para el botón Y debería de romperlo ahí ¡Pau! Ahí... Ahora para acá... Y activamos este... Listo... Proseguimos... Proseguimos, Maxi... ¿Por qué hay que bajar? Ah, tengo que bajar? Ok... Ahí... Seguimos por aquí... ¿Cómo que bajas, hermano? ¿Cómo que bajas, hermano? ¿Cómo que bajas, hermano? Ah, me falta un botón... No... Jejeje... Ya... Dale... Dale ahí... Ahora sí que bajar, parece... Si... A ver si este muñeco... Está raro, mano... La carta azul... Ah, la carta azul... La carta azul... La carta azul... Está la carta azul... Si... ¡No! Sube... Ahora subo... Ok... Uy... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Maxi? ¡Aaah! ¿Qué fue esa vaina? No, Maxi... ¡Wow! ¿Qué pasó ahí? ¿Qué? ¡El susto fue increíble! A ver, tenemos que hacer otra vez esta vaina... Para ver... ¿Dónde estamos? No... No sé qué hacer ahí, Maxi... ¿Qué hago ahí? Cuando entre... Cuando agarre la vaina esa... Va a salir el monstruo... ¿Pero qué hago? ¿Será que tengo que correr para allá? ¿O para dónde tengo que correr? No... No sé... Ok... Mira... Las flechas azules están correctas... Las rosadas... Están al revés... O sea... Las rosadas... Es para allá... ¿Entiendes? Las azules... Ok... No tengo que escapar todavía... Yo tengo... Yo creo que tengo que agarrar la... La... La tarjeta y escapar de una vez... Y correr... No, no... No es eso... Yo veo un video... ¿Y cómo crees que te voy a engañar? ¿Cómo crees? ¿Será así, Maxi? No... No... Sí... No veo... ¡Ay! ¡Ay! ¡Moda! ¿Cómo es eso, Maxi? ¡Ah! 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 ¿Tengo que hacerlo rápido o qué? No... No es rápido... ¿Y cómo es? ¡No sé! Sí sabes, Maxi... Ya, amor... Yo no sé... Ya, déjame... Voy a practicar este... Primero es para acá... ¿Verdad? Después es para acá... Agarro esta vaina aquí... Aquí es donde me pierdo... Ok... Aquí... Aquí... Para acá... ¡No, papi! No puedes practicar primero... Después practicas... Papi, pero es que está difícil, hermano... ¡No, no, no! No puedes practicar... Vete... Imagínate... Imagínate tú... Pero que tú estás... bunlar... ¡Es imposible! ¡Jeta! Maxim, es imposible... ¡ iääaah! Maxi 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 Ya a ti Me na acá papi Maxi Ya a ti Ya a ti Papi, despide Ya se nos acabó el tiempito Despide el videito pues No, aquí no llegaba En los videos Papi, pero es que ya me tengo que ir a pasar unos 30 minutos No hay poco, no, no No hay ningún video que llegue hasta aquí Papi, pero es que ya se nos acabó el tiempito Papi, no es que nos mataron mucho Mañana seguimos Papi, no hay ningún video que llegue hasta aquí No hay ninguno Pero hacemos dos partes, papi Mañana hacemos la segunda parte de este Bueno, y lo vas a terminar Pero todo, todo No me falta nada Bueno, pero es que tienes que ayudarme, papi, porque el juego está difícil Tienes que darme pistas la próxima vez Ok Ok Pero hay pistas y lo hacemos otra vez Una vez más Una vez más esta parte Ok Ah, pero cuál es la pista La pista es que no le tienes que parar las rosas Pero a los azules sí le tienes que parar Es que ya yo sabía eso Pero que tengo que correr para allá Dejame practicar una vez para saber cómo es la vuelta Si practico una sola vez lo hago Pero tengo que saber cómo es la vuelta primero Ok Si practicáis una sola vez No sabéis Así que practicála A ver Bueno, déjame ver Ya va Practicá a ver si es verdad eso ¿Será que hay una linterna por ahí? Los que nos estás jodiendo son las linterna No sabes si hay una linterna por ahí No, no sé Ya va Tengo que hacer A este no hay que pararle O sea que es para atrás Después Ajá, me meto aquí Ok Después aquí es donde no veo, ¿ves? Entonces por aquí Vamos a intentarlo una vez más Ya está A ver Yo estoy bien Eri, quiero una cañita Ah, ¿listo, Maxi? Sí En tu marca, listo, fuera No quiero mirar No sé Nos agarra muy rápido Y Y Bueno, dale Pues ahora si despide el vidito Despídelo pues Esto en la cámara Dale Amiguitos, gracias por ver Me lo olviden Dale a like Este video Y suscribirse Adiós 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 Adiós